¡Quita, quita, 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 quita! Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal, Juan Trotamundos en este vlog número 146. He resurgido mis cenizas y vuelvo con las pilas cargadas, con más canas que nunca y con más kilos. Pero bien, todo puede volver a su cauce. ¿Notaréis un cambio de look? La verdad es que me dio por ahí y, bueno, lo tendrías que haber visto. No sé si tendré valor de subir alguna foto para que veáis lo que puedo llegar a cambiar. En algunas ocasiones se me ha comparado con McGregor, el luchador este del MMA. Sobre todo antes que lo llevaba como más rapado por los lados y demás. Y si pongo con el loco, así como, ¿sabes? Pues todavía más. Pero la historia es que si me vierais sin barba y sin pelo, que cogí y dije, pues mira, a tomar por saco. O sea, digamos que estos cuatro meses han sido cuatro meses de necesaria pausa publicitaria, ¿no? Un parón donde no ha sido por la ansiedad de YouTube, ha sido más bien por la ansiedad del cambio de rutina que ya os comenté en todos los vídeos anteriores. Y es precisamente esto, la rutina, que por fin se ha sentado y a día de hoy parece que tengo más horas donde le podré por fin dedicar a este hobby que tanto me gusta. Como bien os digo, ha sido una jarra de agua fría, una jarra de agua caliente y YouTube este año ha sido más bien de agua fría. Lógicamente los objetivos no se han cumplido ni de lejos, pero es que la parte ha sido sobre todo todo lo que ha caecido en YouTube y lo que ha terminado convirtiéndose en YouTube para mí. No solo por los cambios de política, donde las cosas sabemos que, bueno, cada vez están más difíciles para los creadores, para los canales nuevos, para, bueno, incluso los canales que ya llevan su tiempo, ¿no? También ha sido el hecho de la fórmula, la fórmula que utilizamos todos los youtubers dedicados al mundo del videojuego, donde sale un producto, se realiza una review, una toma de contacto, se juega a él... Se ha convertido en algo que es que era un copia y pega constante, hasta el punto de que prácticamente, como consumidor de contenido, he llegado a obviar completamente, simplemente, excepto los casos muy puntuales que me interesaban muchísimo, como por ejemplo Assetto Corsa Competizione, he evitado completamente el ver cualquier vídeo relacionado con reviews de productos. 750 youtubers hablando exactamente de lo mismo, y así es juego tras juego hoy en día. Sí que es cierto que eso es lo que es, no lo puedo cambiar, pero digamos que necesitaba hacer retrospectiva, mirar a ver por dónde iba el canal, cómo podía reformularlo para sentirme sobre todo a gusto conmigo mismo, y digamos que tuviera un poquito todo sentido, porque a razón de todo esto, el sentido que en un principio le había acogido a mi canal de YouTube y el cómo quería encaminarlo, lo había perdido completamente, ¿no? A ver, la base es la de siempre, como ya os he dicho en muchísimos vídeos anteriores, el que yo disfrute. Si yo no disfruto, soy incapaz de crear algo que me guste, y a razón de eso, algo creado a disgusto es imposible que guste a la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el reformular este contenido ha sido parte del parón, ¿no? El intentar hacer una especie de introspección y ver por dónde podían caminar las cosas, de qué manera, para que yo pudiera volverme a sentir bien. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha encantado ha sido la cantidad de gente que ha preguntado por mí. Lógicamente es que llevo cuatro meses sin subir contenido. Y también algo que tenía muy en cuenta, que me ha dolido muchísimo y por lo que sí quiero pedir disculpas inmediatamente, es que no he podido contestar ni he contestado a prácticamente ninguno de los mensajes que se me han dejado en el canal. Más que los justos y bastante tarde, porque ya os digo que ha sido una época de dejarlo un poquito de lado para sentirme mejor, ¿no? No porque realmente YouTube fuera un problema, sino porque si eso pierde su sentido, pues claro, es que al menos yo no sabía por dónde pillarlo, ¿no? Y luego encima, bien sabemos todos, a ver, estos varapalos que en ocasiones lo que decía, bueno, la semana que viene me pongo, la semana que viene subo un vídeo y demás, y de repente salían noticias como, por ejemplo, la última votación del copyright de la Unión Europea, con el artículo 13 famoso y el 16, donde todavía está por venir todo lo que esto va a causar. A voz de pronto lo que se dice es bastante catastrofista, pero sinceramente ya veremos si termina probándose del todo, porque yo no le veo una ley de largo recorrido, porque es que no va a haber por dónde pillarla. Y detrás de esta ley no solo están los youtubers, que somos hormiguitas de toda una maquinaria brutal, sino que hay empresas que generan miles de millones o cientos de miles de millones de dólares, que se van a ver muy perjudicadas y que no lo veo, no lo veo. ¿Qué comentaros de lo que he hecho estos cuatro meses? Bueno, estos cuatro meses, lógicamente, no he parado de jugar. Lo que tenía más difícil era, sobre todo, el editar el contenido si lo grababa, de manera que dejé de grabarlo porque es que era imposible dedicarle horas de edición. Ya sabéis que la edición que yo hago es realizar montajes, tanto en juegos de FPS, donde tengo un croma que parece que esté en el juego con una armadura, etcétera, etcétera. Y luego ya no hablemos de los juegos de conducción, donde, bueno, el croma con las gafas de realidad virtual, las repeticiones en slow motion, etcétera, etcétera. Todo eso me llevaba tanto tiempo y me lleva tanto tiempo que es que la imposibilidad máxima de poder realizar vídeos no era el grabar el contenido, sino, como bien os digo, editarlo. A partir de ahí, el tercer problema era el lidiar con todo este desastre. O sea, el rollo sentimental de decir, bueno, hostia, ¿por dónde lo pillo? ¿Cómo lo hago? Y es precisamente lo que he estado haciendo todo este tiempo. Sobre todo, pensar en cómo hacerlo. También tener muy claro que la solución estaba en disponer de tiempo. Como bien os decía, estos meses no he dejado de jugar. Sí que es cierto que tampoco he jugado con la cantidad de horas que le metía cuando estaba a pleno rendimiento en YouTube. De manera que es que una cosa también llevaba a la otra, ¿no? Para poder generar contenido tenía que jugar, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, estoy completamente pez con el tema de la conducción. Descargué la demo de la Seto Corsa Competizione, monté el simulador, porque hacía como dos o tres meses que no lo tenía montado, conectado más bien, porque montado está. Y me metí en la Seto Corsa y dije, hostia, hostia, no es que estuviera completamente pez, pero sí que estaba que, vamos, que es que, bien lo sabéis, ¿no? Que cuando juegas mucho, llega un momento que es que parece que estás metido en el juego, que sientes todo, que sabes reconocer e interpretar las señales que te da el volante, las señales que te dan esas vibraciones, de que se te va de culo, se te va adelante. Bueno, pues toda esa sensibilidad la había perdido completamente y, bueno, os podéis imaginar el desbarajuste, ¿no? ¿Qué me toca ahora? Pues empezar a invertir horas para volver a coger esa sensibilidad y poder generar buen contenido, al menos que parezca una carrera de verdad. Sea mejor, sea peor, vaya 10 segundos por detrás del mejor tiempo que se pueda subir en YouTube o 5 minutos por detrás, o sea, eso me da lo mismo. He estado con la reserva también y la beta de Space Hulk Tactics. Ya bien sabéis que me gusta muchísimo el universo de Warhammer 40.000 y este juego es un caramelito que es que, vamos, de verdad, lo tengo reservado en el PlayStation Network y lo tengo reservado aquí en Steam. Es una cosa que es que, vamos, la estética de ese juego es brutal, brutal. Y la definición, etcétera, etcétera, es increíble. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también he estado jugando al último título de Tomb Raider, Fórmula 1 2018. Uno de los juegos que he descargado últimamente es Mega Man 11, que tengo muchísimas ganas de jugar. Tengo todas las franquicias, así que es algo que también tengo muchísimas ganas de disfrutar. Por último, comentaros que, bueno, tengo, ya os digo, esa nueva perspectiva del canal donde, lógicamente, va a seguir habiendo simulación. El Dakar 2018 también lo tengo pendiente, que, bueno, está lleno de gameplays, pero es un juego que es que, la verdad, he estado tocando y me ha encantado, es una pasada. Y eso que había muchísimas dudas. Está claro que puede ser más o menos arcade, más o menos simulador, etcétera, etcétera. Que cada uno se meta en lo que le dé la gana. Pero de lo que trata el tema es de disfrutar con los juegos, de disfrutar del mundo de los videojuegos. Y lo último es un proyecto del que todavía no os puedo hablar, pero espero que todo vaya bien encaminado, que salga bien y que en breve os pueda contar. Porque es que tengo muchísima ilusión y, sobre todo, por el hecho de que va a haber mucha gente que lo va a disfrutar. Y le tengo muchísimas ganas. Sinceramente, es algo que no veo en otros lados, ¿no? Y puede ser algo muy, muy bonito. Así que nada, espero que os haya gustado este breve video de introducción de nuevo. Y bueno, una de las cosas que tengo pendientes es cambiar esta intro y este ending en algo nuevo. Pero estoy también muy pez, muy pez. Así que, dame un pequeño break. No, no va a ser de cuatro meses, sino de unos días. Porque la cosa empieza. Y empieza fuerte. Nos vemos en el próximo video, ¿eh? ¡Suscríbete!